Gracias por una noche inolvidable Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrado Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder abrir y detenerme Pero la puerta no está culpable Que tú por dentro estés Llorando Tú a mí me quieres y yo te adoro La puerta negra sale sobrando Pues si te adoro, pues que pues ¡Vamos! 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 ¡Vamos!